Quiero imaginar cómo está el clima electoral en la República Argentina, Gonzalo. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Súper caliente, ¿no? Buen día. Hay que ver si la lluvia que están pronosticando a la tarde logra enfriar un poquito las tensiones que caen en la Argentina. Dicen que va a llorar mucho, recién los escuchaba. Es insólito, la verdad que el día está hermoso, no hay ni una nube, pero bueno, hay alerta meteorológica también acá en Buenos Aires sobre todo, así que se espera para la tarde un poco, bastante en realidad, de lluvia. Pero sí, la verdad que la campaña y la cuestión política viene muy pero muy tensa con distintas aristas. En primer lugar, Sergio Massa y Javier Milei, obviamente que siguen entre ellos confrontando y peleándose. Sergio Massa, que ayer fue a Córdoba, este bastión opositor, en donde Massa salió cuarto en las elecciones generales. Allí apuesta, obviamente, a sumar un caudal de votos considerable para recortar la distancia a Milei en esa provincia. Una provincia que Juan Schiaretti, el gobernador, ex-candidato a presidente, porque quedó cuarto también en las generales, no lo apoyó abiertamente, sino que por el contrario trata de ligarlo a Massa con el kirchnerismo. Sí lo apoyaron otros mandatarios, otros referentes provinciales. Así que, bueno, ayer el actual ministro de Economía estuvo de gira por Córdoba, mientras Milei también lo hace ya sin una motosierra, lo hace ya sin ese discurso extremista, ese discurso confrontativo que tuvo al principio de la campaña. En parte, y gran parte en realidad, por la influencia de Mauricio Macri. Mauricio Macri, cuando la semana pasada pactaron este acuerdo para que Juntos por el Cambio lo apoye a Milei, le dijo, lo que sí necesitamos es que bajes un poco el tono, macho, básicamente. Esto no cayó bien tampoco dentro de las propias filas de la Libertad de Avance. Inclusive ayer Milei tuvo que reunirse con principales referentes también de su espacio para bajar un poco también las tensiones que se generaron producto de este acuerdo. Así que, como vemos en imagen, difícilmente volvamos a la motosierra en manos de Milei en los próximos días. Quedan nada más que 10 días para las elecciones y la verdad que todo está por verse. Ayer estaba viendo algunos artículos que llegan desde allá, acá en Uruguay, y hablaban de una encuesta que no sé si es de las... porque las encuestas en Argentina son bastante complicadas, que hablan de Milei en primer lugar. ¿Qué información hay al respecto, Gonzalo? Otras hablan más, creo, cabeza a cabeza ahora, ¿no? Sí, pero que estaba por arriba Milei. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, hay muchos números, la verdad, dando vuelta a esa encuesta particularmente. No recuerdo quién la había realizado. También tuvo un impacto porque lo volvió a dar a Milei primero, básicamente. A ver, hay una realidad. Es difícil dejarse llevar por el número de las encuestas porque ya le erraron y mucho y la realidad es que el comportamiento electoral en la Argentina es muy poco previsible y los presupuestos que tienen las encuestadoras para realizar esos estudios son muy acotados dentro de este contexto social de la Argentina. Por ende, los resultados pueden ser tendencias, pero no hay que dejarse llevar por esos números. De todas formas, cuando uno habla con parte del entorno de Sergio Massa o personas que están armando y elaborando la campaña del ministro de Economía, no te diría que están preocupados, pero empiezan a estar ciertamente incómodos por estos números que están circulando. Claro, porque hacen cuentas, básicamente. Claro. Y les preocupa mucho el votante de Patricia Burrich, ese 23%, si efectivamente una mayoría no se estará volcando por Milei. Y el 23% es mucho, sumado a que Juan Schiaretti no lo apoyó abiertamente tampoco a Sergio Massa. Entonces, en el poroteo de los números, como acá le decimos, empieza a generar también incertidumbre. Sergio Massa, a fin de la semana pasada, lo juntó a los suyos y les dijo, no nos dormamos en los laureles, esto es largo, todavía queda, necesitamos 10 días hiperactivos, muy activos en el interior del país sobre todo, y mostrando gestión y mostrando que somos algo distinto al kirchnerismo. ¿Hay preocupación? Claro que la hay. Milei va, podemos decirlo, por la hazaña. Sergio Massa tratará de no perder todo ese caudal de votos que conquistó en la primera vuelta. Cortito, porque ya creo que tenemos que ir cerrando, Gonzalo. Te quería preguntar, ¿pensás que va a ser un debate de pasarse facturas o realmente de propuestas y todo lo que tiene que ver, digamos, con el gasto público y los impuestos se percibe como una necesidad sentida de la población a saber qué es lo que va a pasar? Sí, definitivamente va a ser un debate donde Milei lo ataque a Massa. Massa tratará de mostrarse como si no fuese el ministro de Economía. Básicamente un debate que, cortito, va a tener algunas cuestiones más interesantes. Tal vez no va a haber machetes, no van a poder entrar con papeles escritos a mano, como sí había sucedido en los dos debates anteriores. Se podrán mover al estilo talk show en los Estados Unidos en un perímetro delimitado. Podrán moverse e interactuar entre ellos. No se podrán interrumpir. Hay seis ejes temáticos. No podrán hablar más de dos minutos por cada eje. Por lo que se espera que sea un debate bastante dinámico. Y un debate donde, y sumo esto también, ayer se conoció una mega causa, una mega causa así de inteligencia y de espionaje, que está pegando y fuerte también en lo que es estas últimas horas de campaña. ¿Por qué es espionaje contra jueces, dirigentes oficialistas, dirigentes opositores? Más de 1.200 personas que fueron investigados por un agente de la CIA inorgánico. De la CIA, no, perdón, de la CIDE. Inorgánico. Así que eso posiblemente también se meta en la campaña en los próximos días. Y hay que ver quién sale mejor parado con toda esta situación. Bien, Gonzalo, clarísimo el informe. Te esperamos en unos días por acá, nos dijeron. Vacaciones, vacaciones. Sí, la distracción la semana que viene lo va a tener el partido Uruguay-Argentina. Que de eso hablaremos la semana que viene. Y no te vamos a pelear, ¿no? El fútbol acá estuvo cooptado por la final de la Libertadores. Yo no soy de Boca y muchos tampoco, pero bueno, igual acá todos los vimos el partido. Así que de la selección todavía no pensamos. Ah, está bien. Ah, bueno, bueno. Pasó, pasó. Nos hablamos el jueves acá. Bueno, está. Nos hablamos el jueves acá. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos con un cafecito. Ahí está. Por favor, unas medialunas llevo acá. Ah, bueno. Estas fueron expertas en las medialunas. Gracias, Gonzalo. Un placer. Chao, que tengan lindo día. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao.